Baila ahora del chivita, los platillos y las tarantas Cuando bailaba la Paula, se secaban las gargantas Cuando tensaba su mano por romeras de alegría Señorito y gitano, a la Paula le decía Baila Baila Paula, limpia el cabal, una caracol Un exalto de toda, un exalto de toda Paula, como te quino de pasillo, vas a perder el sentido Porque tu veas un brillo que te honra el corazón Paula, que hasta la guitarra mora, me dice a la vez que llora Como baila Como baila Como baila Como baila la Paula 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 ¡Gracias! ¡Gracias!